La inflación está aflojando. Nosotros medimos en la fundación 10,6% en marzo. ¿Para qué anoto? 10,6% en marzo. 10,6% en marzo. Y, por supuesto, el INDEC tiene una medida más precisa, con una enorme cantidad de precios más grande. Pero la verdad es que siempre más o menos uno viene pronosticando lo que viene. Y se va bajando más rápido de lo que nosotros esperábamos. Eso es real. Se ha mantenido ahora mejor. Ahora son algunos precios como los alimentos y demás. Pero para mí lo más importante es comprender que esto es un programa de transición. Este programa todavía no es un programa donde hemos liberado toda la economía, donde hemos bajado los impuestos. O sea, Argentina sigue siendo, está estando en una situación muy compleja y por eso requiere que la política se sume a esto. ¿Puedo decir que se requieren reformas estructurales, laboral, previsional, impositiva, etcétera? Totalmente. Porque fíjate que lo que ha hecho Javier Milay, con un coraje, una valentía enorme y con una capacidad de transmitir las cosas como son... No hay plata. No hay plata. Fantástico. En tres palabras... Fantástico. No hay plata. Es un cambio cultural. Entonces estamos yendo a un cambio cultural muy importante. Es la restricción presupuestaria que hablaban los economistas, pero él te lo dice en sencillo. No hay plata. Porque los jueces no se dan cuenta de eso, las políticas tampoco, entonces ven los jueces y fallan que hay que regalarle plata a todo el mundo, y vienen los políticos y regalan plata a todo el mundo, vienen los municipios y contratan a un montón de gente, no les importa cómo pagarlos, vienen las provincias y duplican la cantidad de empleo público. Y para mí es un cambio cultural. Es un cambio cultural. Para mí sí, porque es muy profundo. Es entender la restricción presupuestaria, salir de la fantasía, salir del realismo mágico. Agustín, y esta desaceleración, o baja, o tendencia hacia la baja, ¿es sostenible en el tiempo? ¿Se va a seguir manteniendo de acá, por lo menos en este primer semestre o no? Hoy arrancamos el segundo trimestre del año. Bueno, nosotros vemos que probablemente va a llegar a un dígito en abril, y en la segunda mitad del año vas a llegar a un dígito más bajo. Pero todavía con inflaciones muy altas, recordemos que si llegamos a 6%, que era lo que teníamos al principio del año pasado, es altísima. Si Uruguay tiene 4% en un año. Pero exactamente, o sea, estamos hablando de que todavía es altísima. Para hacer el siguiente escalón de baja más profunda, se requiere un programa de estabilización. Pero el programa de estabilización requiere, entre otras cosas, salir del cepo cambiario. Entonces tenemos, el próximo trimestre, es el trimestre, este primer trimestre, Javier Milley logró recuperar 11.000 millones de dólares de reservas del Banco Central. Segundo trimestre, viene la cosecha de soja, la del maíz, primero maíz, después la soja. Y la idea es que tal vez recupren otros 10.000 millones de dólares. Es decir, ir resolviendo el problema del Banco Central. Pero te faltan los pasivos remunerados, que siguen siendo altísimos. Entonces ahí tenés un problema del Banco Central. La herencia que recibió el presidente es enorme. Es la peor de la historia. Es la peor de la historia. Es una enormidad. Está claro que el gobierno tiene un coraje y una comisión fenomenal en bajar el déficit fiscal a cero. Y eso lo quiere mantener. Va a tener que ir cambiando porque no podés hacer todo el tiempo licuadora. Y tenés que hacer más motosierra, si querés, en ese lenguaje que ahora es tan común a utilizar. Pero claramente para que la Argentina crezca de largo plazo necesitamos las leyes. O sea, Argentina necesita las inversiones. Una cosa es el rebote de la economía que se va a dar. Este rebote en B que veníamos viendo. Sí, ¿cuándo se va a dar a U? Bueno, ya ahora en este segundo trimestre vas a ver que el campo llega a un tercio de la economía con las ramificaciones que tiene, con los servicios vinculados, con el gasto después de la gente del campo, con el secado de los cereales, el combustible, etc. Eso es un tercio de la economía. Ese tercio se va recuperando. Pero la verdad es que hasta la segunda mitad del año el resto de la economía le va a costar recuperarse. Y para que les llegue al bolsillo del consumidor todavía un tiempo adicional. Es decir que realmente va a haber una recuperación, pero sería mucho mejor y completamente distinto si esa recuperación viene con inversiones de afuera y de adentro. El economista defendió el programa económico de transición del presidente y dio detalles sobre la inflación en marzo que empieza a bajar. Además destrozó las viejas políticas de los K que nos llevaron al desastre y regalaron plata durante años. Un cambio profundo es salir del realismo mágico. Gracias por ver el video.